La intervención del señor Rodrigo Gallego Río Frío, en su caridad de director ejecutivo del Centro de Industrias Lácteas. Perfecto, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Para el Centro de Industria Láctea, es un verdadero placer podernos presentar ante ustedes y exponer nuestro pensamiento sobre una ley extremadamente importante, desarrollo sustentable del sector agropecuario. A ver, la visión del sector agropecuario, de cadena agropecuaria, creo que es fundamental. Y les insisto, vamos viéndonos como una cadena agropecuaria, como una cadena agroalimentaria orientada fundamentalmente a dar sentido a las necesidades de los consumidores. Como hemos escuchado en todas las intervenciones, hay amplia preocupación en todo el sector agropecuario. Hay reclamos que son muy válidos y que en el sector lácteo nosotros los hemos venido viviendo durante ya más de 14 años sin tener mayores progresos. Creemos que no es posible que productores lácteos que tienen leche de mucha calidad queden a expensas de piqueros y de informales. Por eso nuestra visión de cadena, que la queremos compartir con ustedes. Si me permiten, tengo una muy pequeñita presentación para poder poner en contexto estos temas. No sé si es que me pueden ayudar para poderla compartir. Perfecto, gracias. Bien, creo que le estamos pudiendo ver. Como decíamos, la cadena de valor de los lácteos es como se tiene que analizar las cadenas agroalimentarias. Siempre pensadas en el consumidor como la razón de ser a partir de la cual toda nuestra actividad tiene sentido. Pero nuestra cadena, como muchas otras agroalimentarias, está conformada por productores, por procesadores, por comercializadores y finalmente, como decíamos, por consumidores. Siempre en esta cadena están los intermediarios y, desgraciadamente, aparece aquí el fenómeno de la informalidad. Y creo que eso es indispensable considerarlo y analizarlo, tomando en cuenta todas las intervenciones que ya han tenido brillantes compañeros antes mío. Solamente unos pocos datos para podernos dar cuenta de esta situación. Miren la situación actual. La leche en el Ecuador, apenas un 29% de toda la leche que se produce en el país se canaliza a través de mercados formales. Es decir, un 58% de la leche nacional se mueve por canales informales, con gravísimas afectaciones a toda la cadena, a todos los actores, pero creo que fundamentalmente a los más pequeños, a los más vulnerables dentro de esta cadena. Y como consecuencia evidente, a los consumidores que están accediendo a productos que no le garantizan de ninguna manera ni calidad ni inocuidad. Es decir, este fenómeno gravísimo de la informalidad termina afectando a los más vulnerables, a los consumidores y a los pequeños productores, pero a su vez arrastra a toda la cadena. Y eso lo podemos ver todos los días en los noticieros. Grave crisis en el sector, la venta del sector lácteo ha caído, bajo consumo de la leche, productos alternativos que no garantizan calidad. La coincidencia que se da dentro de los actores es grande. La industria, los pequeños productores, los medianos productores, los canales de distribución como cafeterías, restaurantes y hoteles, todos afectados por la crisis lechera y, como decimos, la informalidad. ¿Quiénes terminan pagando las consecuencias de esto? Son los consumidores, son los 17 millones de ecuatorianos que acceden a leche costosa, producida por manos informales, arriesgando la salud y, por lo demás, perjudicando a los productores. El consumo per cápita ecuatoriano, disminuido totalmente, estamos por debajo de 100 litros de leche por año, cuando incluso nuestros países vecinos están sobre los 170, 180 litros, como recomiendan organismos internacionales. Por eso es fundamental pensar desde las perspectivas de la ley, cómo generar lo que sucede en economías avanzadas. Esquemas de apoyo directo al productor, apoyar directamente al productor sin tener que sacrificar al consumidor que, al final, termina pagando ese tipo de ineficiencias con lo más valioso que tiene la salud. Como ustedes conocen bien, los impactos de la crisis sanitaria generó o hizo evidente una crisis económica y, por lo tanto, una crisis social muy grande. La caída de empleo formal en el Ecuador es dramática y ustedes conocen que todos estos hogares, más de 700 mil hogares que han perdido sus ingresos, lo que tienen que hacer es contraer, entonces, su gasto, su consumo mensual en productos y, por lo tanto, entonces, las cadenas caen. Fíjense, esta es la comparación de la leche entre el año 2019 y el año 2020, los procesos que se venían dando, la estacionalidad del sector y una caída abrupta, terrible, que llega hasta un 34% promedio ponderado del acceso a la leche, con una pequeñísima recuperación que ni de lejos nos pone todavía en las condiciones del año pasado. No se diga de años en los cuales tuvimos mejores resultados. Esa crisis económica lleva de la mano, entonces, una crisis sanitaria. Como bien lo mencionó Ángel, un buen amigo nuestro, en el Ecuador, uno de cada cuatro niños menores de cinco años tiene desnutrición crónica. Pero lo más grave en el sector, en el sector campesino, en el sector indígena, uno de cada dos niños tiene desnutrición crónica y cuatro de cada diez niños tienen anemia. Y eso lleva consecuencias terriblemente graves para toda la vida. Y no nos olvidemos que también aquí está involucrada la salud de la madre, esa madre gestante, esa madre que está dando de lactar a su niño. Ella es un actor fundamental para la nutrición. Ese pequeño niño que tiene desnutrición crónica, lamentablemente, va a haber afectaciones gravísimas en su desarrollo. Este, por ejemplo, es un dato muy interesante. Las personas que han tenido desnutrición crónica a 15 años después, ya cuando se incorporan al mercado laboral, no tienen ni de lejos las mismas capacidades o las mismas posibilidades para acceder en igualdad de condiciones a un salario mínimo legal como se maneja en diferentes países. Entonces, los problemas de la desnutrición creo que son extremadamente severos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos compartiendo? ¿Qué es lo que estamos promoviendo? Que se tenga una visión de cadena agroalimentaria. Es decir, cinco pilares. Enfoque de mercado. Orientarse fundamentalmente a la razón de ser, a los 17 millones de ecuatorianos. Asegurar su soberanía alimentaria. Un enfoque de cadena. Como bien decían nuestros compañeros, un ganar-ganar. Que todos los actores de la cadena encuentren procesos de desarrollo que sean justos, que sean sostenibles, que sean equitativos y que además sean permanentes en el tiempo. Una incorporación acelerada de tecnología en el campo, indispensable y necesaria. La organización territorial para poder ir especializando a los territorios e ir generando productos cada vez con mayor valor agregado que aseguren alimentación nacional y que, de ser posible, también generen posibilidades importantes de exportación porque el agroecuatoriano tiene esa capacidad. Y, por último, no nos olvidemos el trabajo comprometido de todos los actores de la cadena. Las empresas ANCLA. Empresas que tienen capacidad, que tienen voluntad y que tienen conocimiento como para poder montar verdaderos procesos de desarrollo productivo sostenible. Por ello, ¿qué es lo que hemos planteado? Una propuesta para impulsar oportunidades en el sector lácteo. Que se genere, que la ley permite al desarrollo de contratos de producción sostenible, es decir, acuerdos productivos directos entre productor y procesador e industrializador, de tal forma que sea favorable para las dos partes. Esto permite generar oportunidades de desarrollo sostenible, que el trabajo sea digno, estable y seguro para todos los productores. Que los campesinos que lamentablemente han tenido que llevar su leche de muy buena calidad a los informales, porque no hay nadie más que se los compre. Informales que están pagando, he visto hoy en la mañana en el Carchi, 10 a 12 centavos por litro de leche, pues que puedan incorporarse a mecanismos en los cuales llegan a acuerdos estos campesinos directamente con la industria y se establecen las condiciones de compra. Se permite, entonces, que todo campesino, todo productor puede entrar a la cadena de proveedores de la industria formal, sin distinciones de tamaño ni ninguna otra condición. Así se desbarata, perdón, se desatan cadenas de oportunidades importantísimas al interior del país, como decíamos, asegurar la soberanía de nuestros consumidores, asegurar que cada ecuatoriano pueda tener dentro de su mesa al mejor alimento, la leche, pero que también se puedan generar nuevas oportunidades de desarrollo, la agregación tecnológica, el conocimiento, la innovación, que son factores fundamentales para el desarrollo. Por lo tanto, la propuesta de apoyo integral para la producción de leche de alta calidad lo que hace es facilitar a que pequeños ganaderes voluntariamente se sumen a este acuerdo con las industrias, de tal forma que reciben asistencia técnica, desarrollo de proveedores, consultorías para desarrollo de agronegocios, permanentemente acompañados por la industria láctea, que es quien va a estar acompañando al proceso. ¿Para qué? Para garantizar trazabilidad, porque recuerden que condición necesaria e indispensable para poder salir a mercados exteriores es la trazabilidad de la leche, asegurar una relación justa y transparente con los productores. Esto de la mano con las organizaciones asociativas formales. Creemos que los caminos asociativos, cooperativas, asociaciones, gremios, son fundamentales para poder con ellos poder construir procesos de economías de escala, reducción de costos, reducción de costos al máximo, perdón, a los mínimos y maximizar los resultados para los productores. Y desde luego, esto tiene que ir de la mano con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, a fin de que la cadena de valor de los lácteos pueda verse beneficiada y seamos lo que debimos ser siempre, un país altamente competitivo, diferenciado e innovador con posibilidades de poder salir adelante. Muchísimas gracias por su atención. Una buena tarde.